Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Antovic y esto es Observer. Vamos a continuar con el juego, vamos a ver hasta donde llegamos y si lo podemos terminar. La verdad es que no tengo muy claro cuanto tiempo de juego nos queda, pero vamos a darle. La verdad es que nos tenemos que medicar. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vale, vamos a darnos una vueltecita. ¿Será por aquí? No, por ahí hemos bajado. ¿Qué cojones hemos bajado de arriba? No va. Ok. Vamos a ir por ahí abajo. Por aquí no podemos. Ahora tiraremos por ahí abajo. El cuerpo ha cerrado el generador. Para abrir esta puerta, tengo que restaurar la puerta. Ok, pues para restablecer la corriente supongo yo que ahora que... me voy a hacer por aquí, por las cloacas. Por ahí hay algo, ¿no? Por ahí hay algo, ¿no? Madre mía, hasta aquí teóricamente vivía gente. ¿Qué pasa aquí? me llamo el mundo más loco. Me llamo el mundo más loco. Me llamo el mundo más loco. Y me llamo el mundo más loco. a ver ahí hay algo ahora lo tocaremos vamos a mirarlo con esta visión por si hay algo por aquí escondido esto que es para mi vamos a ver estas palancas que hacen puzle de enchufes esto no hace nada ahora voy a los enchufes a ver esto esto que hace fusible de 20 amperios de 10 pero donde lo pone no lo pone 35 amperios de 20 amperios a ver si pone algo ahí pero no se ve bueno llevamos un fusible de 20 amperios vamos a ver que es lo que nos hace falta ah pero no puedo cogerlo vale no puedo interactuar no puedo engancharlo toma de corriente a ver si a ver si nos pone algo más vale 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 tenemos aquí un power level backup generator offline vamos a ir dandole a las palancas esto abajo que es o no es nada vale no hace nada ah vale aquí hay unas palancas vale ya pero ¿de cuánto es? bueno bueno pero yo llevo uno el de 20 amperios no le gusta pues uno grande ¿no? de 10 amperios no de 35 amperios a ver si es este vale ahí está es que no sé si hay que bajarlas subirlas uy vale nos dice que hay uno que está mal o que está mal bajado no entiendo por qué dice que está parpadeando eso no entiendo por qué dice que está parpadeando eso esto no es aquí no puedes no teóricamente no se puede encoger me estoy haciendo mal aquí vale hay que hacerlo cuando toca cuando vamos cuando te lo indica ya está perfecto perfecto let's get out of here vale ahora ya esto ya funciona bueno 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 va faltando menos vamos para volver hasta ahí ok ya podemos volver a esta puerta vamos a ver a la puerta vale 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 más habitaciones más y más 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 y más más No puedo entrar? Ah, y este ni tiene. Me da algo para mi? ¿Qué ha pasado? Me he caído por un agujero. Me cago en la... No he visto. Vale, supongo que es por aquí. ¿Qué demonios? Continuamos recto o por ahí? Vamos a ir por ahí. Te mueves ya o no? Madre mía, para si vamos súper lentos eh. Vale, ya nos hemos saltado algo porque claro. Ah, me da la sensación de que daba a este lado. Sí, debía dar a ese lado. Un lugar, difícil de creer que nadie pudiera vivir aquí. Vivir dice, madre mía. Las máscaras. Vaya tela, esto sí que da rollo. Un esplicer, un lunatic, y un junkie. Perfect combo. He came to me again. Esplicer... Seguire de arruinando, como leyes rollo. Fue en el aire. Él es el único que entiende. El único que importa. Él me ha hecho ver... Lo que tenía que faltar. Lo que hay que hacer. Pero lo que está preguntando, ¿Estoy muy fuerte? ¡Claro que estoy! ¡Eso es el covarde Victor hablando de nuevo! ¡Claro de hablar! ¡Ugly! ¡Human! ¡Words! ¡Susó mi hueso! ¡No puedo niñerlos ya más! ¡Es hora de actuar! ¡Oh! ¿Esto? ¿Una cabeza? ¿De quién? ¡No me jodes! ¡Ocas! ¡No! ¡Esto no se puede suceder! ¡No se puede suceder! ¡No se puede suceder! ¡No se puede suceder! ¡No se puede suceder! Adam? Adam, ¿estás ahí? No necesito ayuda. Hay un lugar que se llama Sanctuary. Adam? Adam? Just... Try to... Try to call me back. God damn it. ¿Qué mierda? John Sebastian Bollard. A ver... La alternativa natural. Madre mía. Esto es un buen trozo. A ver... Vale, no... Os lo voy a poner así para que luego... Si lo queréis lo podéis leer. Madre mía. Eh... A ver... Correos... Vamos a ver... Lista de la compra. Hola, he conseguido un nuevo cliente. Al pavo le interesan los equipos de transmisión anteriores a la guerra. Y tiene pasta para pagarlos. No tienen que estar como nuevos, pero sí tienen que funcionar. Esta es una lista de lo que busca. Una antena B8X. Un receptor montado Dual Nemosynth. El industrial grandote. No un modelo para consumidores. Un chip de codificación VGX4. Baterías de fusión IF, IFP, Vitalia, todas las que puedas conseguir. Cuento contigo, colega. No la jodas esta vez. Rob. Último lote. Víctor. Las piezas que me envías de la semana pasada estaban hechas una mierda. Conseguí rescatar la antena, pero el receptor estaba jodidísimo. Y el resto estaban más oxidados que los putos clavos del Titanic. ¿De dónde coño lo has sacado? Has estado escarbando en un puto vertedero. No hace falta que te diga que el cliente no va a pagar por esta basura. He tenido que ofrecerle un descuento en mis productos premium solo para poder seguir haciendo negocios con él. Te la estás jugando mucho, mi peludo algo. Vuelve a columpiarte así y tendrás que buscarte a otro vendedor. Para, por favor. Víctor, esta retorcida farsa tiene que acabarse. Mamá y papá están aterrorizados y no me extraña. Una cosa es tu obsesión con fusionar genes, pero los paquetes que les has estado enviando, sea lo que sea, lo que creas que te hicieron, eso es demasiado cruel y extraño. Vic, eres mi hermano y te querré incluso si decides ponerte cuernos o una tercera pierna, pero mantén a papá y mamá al margen, por favor. Si quieres que te acepten tan y como eres, habla con ellos. Ayúdales a entenderte. Sé que no estás loco, así que vuelve con tu familia, por favor. No somos tus enemigos. Espero recibir noticias tuyas pronto. Anka. Favor. Hola colega, he leído tu mensaje. Sinceramente, no podía haberme pillado en peor momento. Estos últimos meses han sido bastante duros. Elisa vuelve a estar sin trabajo y con una criatura en camino. He tenido que hacer turnos dobles para poder ahorrar algo de pasta. Además, queremos fusionar al bebé en cuanto llegue. En otras palabras, lo siento. Ahora no tengo tanto dinero. No es que no confíe en ti. Sé que me lo devolverás, pero no puedo ayudarte esta vez. Espero que encuentres alguna solución. Ánimo, Matt. ¿Tus padres no eran ricos? He oído que se han mudado a un distrito clase B. ¿No puedes pedirle su préstamo a ellos? Voy a por vosotros. Madre mía. Estimado señor. En Bollard Genetics and Aumentations nos entristece profundamente que los resultados de su terapia de fusión de genes no sean de su agrado. La compañía solo contrata a los mejores expertos del sector y emplea tecnología de última generación para satisfacer todas las necesidades de nuestros pacientes. Sin embargo, aceptamos el derecho de nuestros pacientes a tener expectativas exageradamente altas, incluso cuando son objetivamente reales. Aunque no podemos proporcionarle datos concretos sobre su tratamiento, nos gustaría recordarle que en los casos en los que usamos material genético de especies extinguidas, en este caso Canis lupus, nuestros expertos elaboran variedades únicas a partir de nuestro archivo genético. Por desgracia, no podemos proporcionarle una lista de las especies donantes, confirmar ni desmentir si hemos usado una especie concreta en el procedimiento. También nos gustaría recordarle que toda la información que acabamos de darle estaba claramente indicada en el contrato previo al procedimiento. Por último, nos vemos obligados a informarle que de la manipulación maliciosa del ADN es una acusación muy grave que no debe hacerse a la ligera. A no ser que se posean pruebas sólidas que respalden dicha acusación, toda acusación contra la empresa, hecha de forma pública o en nuestra futura correspondencia, se considerará difamación y nos obligará a tomar las medidas legales pertinentes. Atentamente el servicio de asistencia al paciente de la presa. ¡Madre mía, menudas mezclas que hacían de ADN! O sea, ¿pero qué demonios estaban haciendo? A ver los documentos. Es que les hacían injertos de ADN, de mutaciones o yo qué sé. Claro, entre los injertos y las prótesis, todo, ¡madre mía! Vamos, se estaba cambiando. ¿Tenemos algún nivel más? ¡Oh, un nivel 9! Vamos a intentar pasarlo. Vamos a intentar apuntar a minota el전. Vamos a intentar preparar a minota. Vamos, preocupa. Poca 0. Transformar avoid惜. Vamos a intentar apuntarlade en curso y a mi deportista. Vamos, preocupa. Vamos a intentar apuntarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a mirarlo de todas maneras. La cosa está un poco complicada. ¿Vamos a ver de esto? Bueno, vamos a ver. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí no se pasa, ¿se pasará por aquí? Pues si por aquí no se puede pasar. Aquí había un huequete que no habíamos visto. Corre por tu vida. Corre por tu vida. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Fuerte por aquí Santuario A ver, ayer de donde ponía que teníamos que ir Vamos a tirar un poco la zona, casi ha podido A ver si nos estamos dejando algo Me parece que no, pero por si acaso, ¿verdad? A ver, a ver si siempre hay algo por aquí Es una iglesia Ahora voy Antes quiero saber que hay más por aquí No hay nada más Con imágenes de iglesias Good evening, sir Welcome to the Sanctuary Salon Please state your full name What do you need by name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation What is this place? Sanctuary Salon Established 2074 The salon offers top quality virtual reality experiences Expertly crafted to meet our customers' needs Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world Daniel Lazarsky Identity confirmed Subscription status active Thank you, Mr. Lazarsky Your capsule is ready ¿Está de suscripción activa? ¿Cómo entro ahí dentro? ¿Cómo entro ahí dentro? A ver qué ocurre ahora Vamos a ver qué es lo que Hola, qué chulo, ¿no? El efecto ese En las ramas de los árboles Está súper chulo Muy bien, muy bonito, sí Genial Se ve súper bien Ahem Yes I know it's hard to believe After all you've seen But I need you to trust me on this We don't have much time What about the putty I found? It's complicated What you found wasn't me Not anymore But I'm here right now And I need your help If you're my son Prove it How would I do that? Just try Tell me something only we would know No, not What? What? I was a child Sometimes wake me up before dawn Go down to the river Watch the sunrise together Hoping for that smog to clear Just enough that we could see the mountains Never happened Of course But we kept trying Didn't we? I know you were working for Kyron How were they involved in all this? In all the wrong ways I have to admit We were right about the corporation At the end of the day All that matters to them Is the bottom line Helena saved your research And smuggled it out of Kyron Yeah So we got her killed Yes And I'm here too It wasn't a part of the plan But I had to The project was too important, Dad What about the surgeon? What was his aim? Yeah Jack He admired what I was trying to accomplish Actually, I think he wanted to meet me I still don't see how the splicer fits into all this He doesn't That's why we didn't see him coming It was an unforeseen factor A convenient tool What were you working on? Imagine if all your thoughts Your memories Everything that defines you Could be transferred into a digital realm To exist long past your physical body Beyond limitations Beyond sickness and death Beyond being human Just to keep existing Sounds like a living nightmare You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand But you will Soon I promise When did you become this digital ghost? When the splicer came for me I had to Improvise Managed to get out before it was too late Hoping they couldn't follow me into the web But they could They came after me with a virus A hunter-killer algorithm It's eating through my defenses If they break down I'll be gone for good How can we stop it? We can't I tried masking my signature But it was too late If I could bust out of the building's internal network I might be able to outrun it So we need to lift the damn work now The source of the signal is well protected It's like the mother of all firewalls Which Is this only one option? A manual override That's where you're coming Where did the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location But I've narrowed it down Seems to have originated in the adjoining building The high rise? Yeah I think it's the epicenter of all this madness The signal appears to be coming from the upper levels And dad Watch your step Chiron still has control over that place And you Not anymore Yeah That's what you think The more you struggle The harder they try and get into your head Oh, this just keeps getting better Darkest before dawn Which reminds me Once you get out Follow the light OK OK sí vamos a desactivar manualmente el confinamiento no me dejan encender la luz no, ni luz ni nada de nada, no me dejan activar nada a ver si yo creo que he salido pero no he salido estas escaleras no las he visto ya antes vamos a tocar una buena sinfonía es un ascensor que demonios no hace nada una puentecita por aquí nada por ahí nada 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 por ahí que puñetas ha pasado aquí no 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 Área infectada, es el N.O.F.A.I.G. Área infectada, es el N.O.F.A.I.G. Quiero que todo el piso. Señor, algunos de los pacientes todavía están a la seguridad de síntomas. Por ahora, necesitamos cortar nuestras piernas. No perderé todos mis subjetos de algún sentimiento de empatía. Qué mal nacido, ¿no? No te «parece» No te «parece» Loable la borrilla No te «parece» No te «parece» No te «parece» ¡Vamos! 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 Ahora hay que continuar por ahí Aquí no me... Aquí no me encontrará digo yo ¿Se ha ido o qué? ¡Vamos! Está cerca porque vibra mucho la pantalla O sea que... Pero está quietecito o algo Mira lo ves ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde hay que ir entonces? ¿Qué dices? No, 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 no. Te juro que he escuchado al monstruo. Me va, me va, me va, me va, me va. Me va, me va, me va. ¿Vamos a tener que dar la vuelta o qué? ¿Dónde demonios estamos? ¡Vamos! 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 Dios Tiene que estar alucinando el tío, claro ¿Tienes tus chances de recuperación? Sí, hice mi decisión, gracias Honey, estoy orgulloso de ti Puedes hacer esto Sé que puedes Puedo estar ahí para ti ¿Estas de que te hiciste? ¿Promise? ¿Te te lo ayudas a mi? ¿Otro que para que arbresas se quede? Gracias ¿Qué es? ¿That night con mi mamá? ¿Atero le gira? Mom was muy triste ¿Cuál era? ¿Cuál era verdad? ¿Cuál era lo que estaba mal, y dijo que los doctores pudieron círcar Pero no sabía que ella no quería No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adam, what the hell is this? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The virus. Adam set it loose. He figured out how dangerous you are. Maybe. Maybe he realized he had succeeded. He created the superior version of himself. And it terrified him. So what the hell makes you better? He was driven by hatred. Obsessed with the idea of not becoming you. He never came to understand. But I did. Just help me out, man. You're losing me. We're all freaks of nature, Dad. Your choices. Your mistakes. They were all unavoidable. You can't blame us for what we are. The splicer was breathing down my neck. You send him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs and the paranoia took over. After that, well, I went full-on feral. The mind is not the toy. Veronica. Coming from an observer. Why did the others have to die? I couldn't let any word of this reach Kyron. They would stop at nothing to track me down. Why did you cover your ass? They give me what you did. But you know the corporation. They would claim this gift for themselves. I would share it with them. I regret what I had to do. But it was necessary for you. I'm tired. Let's get this over, quick. Very well. If you think you're ready to make your choice. You want to let your son die? Or would you save me? No me parece bien lo que ha hecho con Adam. Adam, es su hijo, pero ya no es su hijo realmente. Ahí es donde te dan esa lección de salvarlo. Salvar lo que queda de él. Una copia de él. Digital. Pero que se ha modificado a sí mismo. No sabría decir. En lo que se ha convertido, desde luego, no me gusta. No me gusta. Sí, es un hijo. Y hay siempre que hay que aceptarlo. Pero esto... ¿Qué es esto? Te ponen una tesitura que... Pues no gusta. Pues en este caso... Vamos a... Vamos a rechazarlo. Vamos a rechazarlo. No, no. I was hoping we could do this the easy way. But... Since you failed to see reason... I'm afraid I'm gonna have to... Insist. In what? Breaking to my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. ¿Estás rompiendo mi corazón, asshole? No, padre. Solo tu mente. No quería hacer esto, pero no me dio la decisión. Quiero vivir. Para siempre y en un día. ¡Vamos a la mierda! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Ah! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡Apues tú! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver si puede bajar un poco el volumen del juego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!